Yo me siento bien, gracias a Dios, porque yo no tengo una enfermedad terrible, no tengo una enfermedad de cáncer, de diabetes, de cosas así. Yo no tengo un comienzo de Parkinson, no tengo un comienzo de Parkinson, ya me quito el temblor, tengo mucha familia, muchos amigos que vienen a ver, familia, familia, no, yo no tengo familia, que me vengan a ver.